No importa si eres de cronotipo matutino y madrugador o si eres de cronotipo vespertino y productivo por las noches, si duermes mal, además de cansancio durante el día, podrías estar afectando a tu salud. Es muy importante que durmamos, porque durante el sueño descansamos, los músculos se relajan, pero además se producen unas hormonas que ayudan a reparar el exceso, que ayudan a producir proteínas, a reparar todo el psicoesqueleto, o sea, toda la parte de adentro de la célula. Y si no dormimos, eso no sucede, y entonces las células se van desgastando. Las consecuencias del mal sueño son biológicas y conductuales. Pero midiendo el metabolismo de personas que no han dormido bien una noche, se ve que tienen niveles altos de glucosa, como si estuvieran desarrollando un estado prediadético. Dormir puede parecer una opción, una decisión que tomamos según las circunstancias, pero la realidad es que un buen descanso es tan necesario como una buena alimentación. En cuanto a la conducta, cuando no dormimos bien una noche nos sentimos irritables, nos sentimos cansados, al día siguiente no nos podemos concentrar bien. Y si esto sucede cotidianamente, pues empezamos a ser personas con poca capacidad de aprender, de estar atentos a cosas. Baja nuestra capacidad de aprendizaje, baja nuestro rendimiento laboral, en el trabajo. ¿Por qué no podemos estar atentos? También se ha visto que las personas que duermen mal tienen propensión a desarrollar depresión y ansiedad. A largo plazo empecemos a desarrollar enfermedades metabólicas y seamos vulnerables a otro tipo de patologías. Por eso es importante hacerle caso a tu cuerpo cuando te pida un descanso. No importa si eres de cronotipo matutino o vespertino. ¡Gracias!